Un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas, también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio, la casa de madera, los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropas rasgadas y sin calzado. Entonces se aproximó al hombre, aparentemente el padre de familia, y le dijo, —He observado que por esta zona no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir aquí? El señor calmadamente respondió, —Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina, y con la otra parte producimos queso, cuajada, etc. para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, y luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó, —Busque la vaquita, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco. El joven, espantado, vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia. Pero como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven discípulo durante algunos años. Un buen día, el joven, agobiado por la culpa, resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a contarle a la familia lo que había sucedido, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba al lugar, vio todo transformado y muy bonito, con árboles floridos, el campo sembrado, maquinarias, personas trabajando, un carro en el garage de una tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y al llegar, fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía en aquel sitio hacía unos cuatro años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Quedó maravillado, elogió todo el progreso y le preguntó al que había sido el dueño de la vaquita, ¿Cómo hizo para mejorar todo esto y cambiar de vida? El hombre, entusiasmado, le respondió. Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Y así, alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Hay un momento en la vida en que comprendes que ha llegado el tiempo de cambiar y si no lo haces, nada jamás podrá cambiar. Entiendes que si al caer no tienes el coraje de comenzar de nuevo, la vida seguirá sin ti. No siempre nuestros días brindan lo que esperamos, sin comprender por qué, a veces toman rumbos tan imprevisibles que ni en tus sueños se hubieran asomado. Pero igual, si no te animas a escoger un camino o a realizar un sueño, estás en gran peligro de vagar sin rumbo y perderte. Más bien que preguntarte con mil ansias por qué tu vida se ha tornado como es ahora, acepta el camino abierto que te espera. Deja que la vida te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. Permite que te ofrezca nuevos descubrimientos, que los días desplieguen ante ti nuevas posibilidades que hasta entonces desconocías, nuevos sueños que nunca soñaste, y que te regale las semillas de nuevas ideas que nunca antes sembraste. Acepta que la vida modere tus convicciones y te muestre todo lo que está oculto detrás de cada escena, la profunda paz del cambio de estaciones, la alegría que se descubre al comprender que nunca es tarde para volver a empezar. Porque si alguna vez sobreviene la dificultad, sé que puedes elevarte por encima de ella. Las crisis implican grandes cambios, grandes transformaciones y por ende nuevas posibilidades. Confía en tus recursos, confía en ti, y siempre y por sobre todas las cosas, cree en ti. Confía en ti, y siempre y por ende.